¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Seifer y de nuevo el día de hoy les traigo un video de Final Fantasy Brave Exvius Digamos que este es el complemento de los avisos parroquiales del 21 de noviembre Ya estaba subiendo, ya estaba reutilizando el video cuando me di cuenta que ya había más anuncios O bueno, que estaba este video de... el video mensual de Brave Exvius que hacen en el canal de la aplicación Entonces bueno, pues ya para... en realidad nada más es sumarle un poco, pero bueno, pues vamos a verlo Trataré de traducirlo lo mejor que pueda, así que vamos allá Y empieza... Brave Exvius, ajá, updates Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Final Fantasy Brave Exvius actualizaciones Disponible, ya sabes, la aplicación para iOS, Android y dispositivos Amazon Yo soy Shally, nuestro invitado Hiroki, productor de la versión global de Brave Exvius Y como siempre tenemos nueva información excitante para mostrarles Que esta ocasión es un poco más excitante que en otras veces Porque viene algo que hemos estado esperando durante mucho tiempo Así que tenemos sorpresas para ustedes Le gusta... ¿Te gusta Final Fantasy XV, Shally? Dice, sí, claro que me gusta, aún no lo he terminado Dice, bueno, es que me he estado concentrando en... En... en misiones secundarias Dice, ya escuché rumores acerca de la fanfesta de Corea Y así es Dazzle Dinos qué es lo que va a ocurrir Entonces ya llega Dazzle Bueno, Final Fantasy XV, buen evento, nuevas unidades Bienvenidos Estoy aquí para traerles nueva y excitante información acerca de Final Fantasy Brave Exvius En la última colaboración con Final Fantasy XV Y tenemos información acerca de nuestro príncipe favorito, Nortis ¿Qué es acerca del nuevo evento? ¿Qué será? Y acerca de... De este anuncio acerca de Nortis que todos hemos estado esperando, incluida a Shally Y con esta especie de mejora Dice, bueno, primero hablemos del Final Fantasy XV del evento Dice, es un evento de King Moth Vamos a obtener monedas De... 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 En el evento y las vamos a cambiar por... Sumo tickets Por equipo, etc. Lo mismo de siempre, que es un evento de King Moth También habrá una dificultad Mayor, posterior, o una semana después del evento Dice, para seguir hacia las unidades Gladiolus Gladiolus Será la unidad de 5 a 6 estrellas Y, como un tanque, él naturalmente es un tanque Dice el Shally Shally, claro, velo, o sea, con ese cuerpo Tiene la habilidad de cubrir a todo el equipo Como lo hace el Veritas of the Earth O Warrior of Light Y por encima de eso Lo que le hace especial es que tiene Una... No sé qué, Armlet Que va a poder Seleccionar a un aliado Y cubrirlo Y recibir todo el daño por este aliado Y con este Armlet Va a poder tanquear Tanto ataques físicos como mágicos Esto está bastante bien Dice, por ejemplo, si quieres, este... Si quieres proteger a tu atacante o a tu healer Esto, Gladiolus, para eso va a estar También tiene habilidades de buff Bastante útiles Y sobre todo, mucho counter Para que te sirvieran para sumar, este... Piedras de límite Luego tenemos a Core De 4 a 6 estrellas Es un atacante Va a tener Double Hand natural Si es que solo tiene Una arma equipada Un arma de una sola mano equipada Y la otra la tiene vacía Su límite Va a ser bastante, bastante fuerte Ah, que si quieres, este... Hacer algún trial Que implique matar con... Con límite Tal vez debes intentar a Core Iris Que es la hermana de Gladiolus Ella tiene... Es soporte Tiene habilidades Que van a hacer que recuperes tu HP y tu MP Y se tiene este Mughal Plushy Que en Final Fantasy XV Lo aventabas En la batalla Y todos los enemigos iban allá Era una especie como de decoy Bueno, como de señuelo Si, esto haría muy bueno Que lo podamos traer al juego Haría más fácil Muchos estrellas Que son realmente difíciles ¿No? Gladiolus que es uno de los Cuatro personajes principales Core que es un badass Ah, y dice, bueno Hasta ahora Dice, es el primer Portador O si, portador de katana Que realmente explota esto Dice, bueno Aparte de Chizuru No recuerdo a alguien más Dice, aparte de estos nuevos personajes Si, vamos a presentar de nuevo a Noctis En este evento Dice, iba a tener buffs realmente fuertes Dice, cuando la primera vez que salió Noctis En la versión global Fue realmente muy pronto en el juego Dice, por eso tuvimos que regularlo Con respecto a su entorno Dice, todos, todos los días nos han preguntado Que cuando iba a hacer Noctis Como en la versión japonesa Dice, y ahora para celebrar este evento de Final Fantasy Esta nueva colaboración O sea, lo que te voy a entender es que en realidad Ni siquiera tenían planeado Hacer esta mejora, eh O sea, más bien que fue a raíz De los correos Explica lo mismo Que fue nerfeado Para cubrir el balance del juego En ese momento, ¿no? Entonces Quedamos realmente hypeados Porque por fin vamos a poder tener Una versión más fuerte de Noctis Dice, no quiero enfrascarme en detalles Dice, bueno Básicamente van a mejorar las skills Dice, si tú ya tienes a Noctis O si Dice, no solo sus buffs Bueno, no solo él va a obtener mejoras Sino también su Thrustmaster Dice, muchas personas ya lo tienen Dice, porque seguramente muchas Bueno, es un gran Thrustmaster Y unidades como Ling Hacen uso de este Thrustmaster Entonces, bueno Vamos a estar muy felices De que ahora este Noctis ya esté bufeado Dice, bueno Y un nuevo jefe De Trial Luego en un nuevo Trial Boss Este Jojo Nos va a hablar del nuevo Dice, estoy tan temerosa Que ni siquiera puedo hablar bien Dice, nos va a hablar del nuevo Trial Boss En la Cámara de los Caídos Se llama el Bloody Moon O es el nuevo enemigo en el Chamber of Fallon Déjame darle un par de tips Que están preguntando Cómo es la pelea Dice, es un personaje bastante fuerte Que resiste ataques físicos Dice, o sea, que utiliza personajes con alta magia o espíritu Que si no tienes atacantes con magia Tal vez sea momento de dejarlos a un lado Y se utiliza tus magos Si no tienes magos en tu equipo Revisa tu lista Dice, ya es un espacio Porque necesitas estar listo Con unidades mágicas Dice, la característica del Bloody Moon Que tienes que tener cuidado Tiene algunos apóstoles Que estos mismos apóstoles Es lo que va a triggerar la siguiente fase Bueno, dice, la siguiente cara Dice, no, 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 cara no Fase Dice, bueno, Shelley Ah, bueno, en realidad sí Porque en algún momento voltea la cara Dice, el premio Es el Glory of Evil Te recomiendo que lo cheques Es un muy poderoso roll Ah, una cosa más Si estás familiarizado Con Malboro Con Máquina de Oversos O sea, con I-Gayon Dice, el Bloody Moon es para ti Si sí estás familiarizado Con esos dos jefes Ya los has derrotado Felicidades Porque tu siguiente reto Es Bloody Moon Dice, es mucho más fuerte Dice Shelley Incluso más que estos dos Dice, yo estaba corriendo O alejándome de Malboro y de Oversos Dice, no se preocupen Algún día lo haré Pero Bloody Moon No, pero lo haré Dice, la siguiente pregunta Después de Malboro Es Dice, tiene que ser alguien malvado Algo así Dice, bueno En caso de Yoyo No puedes traer Unidades de daño físico Dice, este es momento Para que traigas a tus magos Y los maxees de nivel Dice, porque esta va a ser Bastante fuerte Dice, así que prepárate Con tus Toros Master O tenis tus Toros Master Dice, ok, este es tiempo Para preguntas y respuestas Hemos recibido muchas preguntas Gracias Gracias como siempre Por sus preguntas Estamos felices de responderlas Así que vamos directo a las preguntas Tenemos dos Y la primera Es de Brandon Swartz Dice, alguna vez veremos Una unidad exclusiva De X-Tier O sea, de los Ticket X Dice, Lauren lo fue En la versión japonesa Pero Ella es aquí en la versión global Una invocación rara Me encantaría saberlo Dice, por ahora No Dice, pero tal vez Deberíamos empezar a platicarlo O sea, no No tienen ninguna intención Al menos no de momento De hacer una unidad especial Para X Definitivamente Dice, ya, pero ya ven Dice, lo como sirve Es que tienen que enviar Tienen que bombardear con preguntas O con exigencias De este tipo Para que les hagan caso Haciendo referencia Que gracias a eso Fue que Noctis recibió Sus mejoras Para mejorar la experiencia Lo más que se pueda Dice, la siguiente pregunta es Dice, Leonel Ganat Dice, espero estarlo diciendo bien O Genot Dice, nos pueden dar Una posibilidad De obtener Evento Digo, equipo de evento Equipo exclusivo De un evento Que me haya pasado Dice, por ejemplo Las dagas de REM Que no fueron de evento Y fueron de exclusivos Dice, o al menos Ofrecer algún paquete Por lápiz Para obtener este Estos ítems Dice Dice, sería un poco injusto Dice, para todos aquellos jugadores Que jugaron en su momento Y obtuvieron Y hicieron el esfuerzo Por obtener este equipo Y se probó a ver Una operación O operación equipo De cómo poder obtener Este equipo exclusivo Y dice, Shelley Sí, claro O sea, mucha gente Se gastó todo su tiempo O toda su energía En obtener El currency O la moneda O para encambiar O para los ítems O lo que haya sido Dice, es complicado Porque puede ser Incluso si tengas La moneda Pero que no hayas Alcanzado a cobrarla Dice, entonces Dice, entonces Bueno, algunas personas Se lo pueden haber perdido Dice, como Armas y armaduras Entonces, bueno Pues al menos No, no de momento Pero sí es cierto Están haciendo sobre todo De equipos viejos Bueno, de eventos viejos Este, sí están haciendo Lo están relanzando Para obtener el equipo Tampoco se espanten Dice, bueno Estamos en la esquina En el front of the corner Muchas gracias Por todo lo que nos envían Realmente estamos encantados De ver lo que Todo lo que nos mandan Por ejemplo Las muñecas Del episodio pasado Dice, en la sección Tenemos tres Tres dibujos O bueno Tres Sí, tres Trabajos Y estamos encantados De mostrárselos Que es, ya sabes No es difícil No decir Que esto no Tiene mucho tiempo Y esfuerzo Pero, ya sabes Mientras más amor Muestren por el juego Más cosas obtendrán Así que tenemos el primero Lord Grimm Lord Grimm Ah, sí Lord Grimm Se llama el Quien lo manda Y tiene un Eileen La verdad es que está Bastante bien hecha Dice Y se ve el arma Dice Sí, es la Artisan O sea, su Thrustmaster Dice Eso Le costó bastante trabajo Dice Mira el trabajo Dice Mira el trabajo Que tiene el arma O sea, la Artisan Dice En el juego Lo ves muy muy pequeño Y dice Apenas puedes ver Algunos pixeles Dice Pero Dice Más bien Tienes que Como pintar a ciegas Y Soltar tu Imaginación Este nos manda Ian De Illusionist Nickel O Nickel ¿Eye Nickel? Sí Es como un iPod O algo así ¿Es un mercado Sí, con el pequeño Y el pequeño Y hay un mercado En el copyright Dice Realmente me encanta Este dibujo Dice Porque los ojos Realmente Se me recuerda A algunas Películas Sí, sí Dice Luce encantador Pues sí Estaba bien Pero Dice Este lo manda Hero Y este es una Es una Foto Bueno Es un dibujo Bastante Bueno Muy muy bonito Hero Ah, pues creo que es la misma Bueno, no sé Dice Porque ya se menciona Que estaba en la Fanfesta de Nueva York Dice Dice Lo que me gusta de esta calabaza Dice que tiene cara Como de Chocobo Dice También hay una calabaza De Mugu Dice Y también me gusta Como el ángulo Dice Porque está como Dice Parece como si fuera Un programa de televisión Estando de lado ¿Ok? Pues bueno, sí O sea, sabe mejor Que esté inclinada Que esté de frente ¿No? Dice Muchas gracias Por explorar su amor De esta manera Por Final Fantasy Braves Y ya Dice Ahora es momento De terminar este show Dice Hay unos eventos Que realmente están Por los cuales Estoy bastante excitada O bueno Bastante emocionada Sí, sí No es lo mismo Ah, claro Sí Dice Bueno, viene el Black Friday Que esta ocasión Este año Será el 24 de noviembre Y estamos listos Para anunciarles Ah, más bien Que les anunciamos En la fanfesta de Corea Y ya tendremos una campaña En Black Friday Así que para el Black Friday Hemos probado unos Unos paquetes Realmente especiales Y por encima de eso Lo que compres En la tienda Recibirás X points O sea, estos puntos Que recibes Cuando haces compras De lápiz Ahora será por 1 Perdón, por 1.5 O sea, que si quieres Hacerte con Ticket X De 5 estrellas Garantizados Esta es tu oportunidad Créeme, no te quieres Perder estos paquetes Y si también Van a estar muy emocionados De tener Esto Desde la campaña Black Friday Ah, ok Entonces, bueno Ya lo anunciaron A partir del 24 O sea, de que empiece El Black Friday Es a partir de ese momento Que vamos a tener El por 3 O el triple De posibilidades De obtener Estos Cristales Rainbow ¿No? Entonces, bueno Ya sabemos A partir de cuánto Y si este es el final Del video Ah, pero Yo-Yo Tú tienes una tarea especial ¿No? Sí, dice Oh, por Dios Espera, ¿qué? Me patearon O sea, me Dice Dice Realmente lo siento Me patearon No pude con el boss Dice Ya tiene toda mi Party lista Dice Lo va a derrotear Y de pronto Entró y de dos golpes A pelas Dice Discúlpeme Realmente lo siento Dice Yo-Yo, no te preocupes Te perdonamos Pero Pero Dice Después del Pero Siempre hay algo Feo Dice Pues no haber completado El reto El reto era Acabar la historia Dice Y por Haber Fale Todos los usuarios Dice No hay compensación Tienes que beber esto Jugo de Malboro Jaja Jajaja Jajaja Que no obtuvieron Su ticket Dice Ah no Yo-Yo Bébelo Dice Oh Mi cara Se lo tengo que tomar Todo Cierto Dice Si amas a los jugadores Si Entonces bueno Ya lo toma todo Bien por pasar El mal trago Dice Se vea terrible Ah pero me voy a hacer Más fuerte Como un malboro Cierto Dice Si Vas a tener Particularmente Las Las habilidades del malboro Ser bad breed Dice La vida cambia para mejorar Supongo Dice Bueno Ahora te vas a forzar Para hacer lo mejor En el siguiente reto ¿Verdad? Dice Si por supuesto Lo haré Lo mejor Copa Ok Estamos apoyando Si ahora Es tiempo de cerrar este video Me gustaría Ah Las fechas de los eventos Final Fantasy 15 El evento de Final Fantasy 15 Y las unidades Van a estar disponibles A partir Del 24 de noviembre Y el nuevo Aterrador reto Va a estar disponible A partir del 23 de noviembre 23 22 ¿Quién sabe? Bueno Pues es que Y se no te preocupen Ah Va a haber una siguiente fanfesta Creo que la de Los Angeles Probablemente sea la más Importante Va a estar Clay Va a estar Hiroki por supuesto Va a estar Shelly Dice Es la última Fanfesta Vamos a tener Realmente unos Anuncios De locura Dice Esta es la fanfesta Más grande De todas Mantente hypeado Mantente emocionado Y si nos veremos En el próximo video De Brave Expuse Updates Así que bueno Básicamente Si complementa Por supuesto Si complementa Por supuesto El La información Que nos habían dado Bueno ya vemos Un poquito más Sobre todo las unidades Muy básicamente También A las de eventos Si va a ser un evento De King Moog Si va a ser a partir De este viernes Como siempre 24 Ahora me llamó la atención Que decía que el Bloody Moon Iba a estar a partir Del 23 De noviembre Pero En la página O bueno en el juego Decía que iba a estar disponible Después del mantenimiento Del 22 Entonces No sé O sea Ahí es un poquito Contradictorio Lo veremos Cuando llegue Así que bueno Pues yo por lo pronto Me despido Espero que te haya servido De pronto Se me va mucho la hebra Me cuesta trabajo Seguir Este El diálogo Y explicarlo O O más bien Traducirlo Textual Pero pues de verdad Hago ahí El esfuerzo Pues digo Esperando que te sirva esto Yo por lo pronto Me despido Fui Seifer Espero que te haya gustado Y hasta luego